Como cada año, la concejala de Bienestar Social Ángeles Miranda y el alcalde visitaron el Centro para Personas con Discapacidad Frida Kahlo para entregar a los usuarios los primeros regalos de Navidad, que en este caso era un marco para fotografías. No será esta la única fiesta de la Navidad, cuando muchos de los usuarios volverán con sus familias de vacaciones, algo muy recomendable, aunque no todos pueden hacerlo. Además ellos, eso ya se ha convertido en un clásico y todos los años lo demandan. Y luego ya el día 22, el miércoles, ya vienen los Reyes Magos y ya les entregamos otro detalle por parte de los trabajadores y trabajadoras y la mayoría luego se marchan de vacaciones. El centro permanece abierto porque sí que hay familias que es necesario que esté el centro abierto. Pues para ellos también hay que hacer Navidad, y hay que hacer Navidad hoy y el día de Navidad, que estarán solos en la residencia porque no todos se quedan, pues también habrá que atenderlos. Si no venimos, nos echan de menos y qué menos que estar aquí con ellos hoy. El Centro Frida Kahlo ha ido adquiriendo importancia desde su fundación y pronto contará con un nuevo gimnasio adaptado para los usuarios, que también será accesible a otros colectivos de la ciudad con necesidades especiales. Así que el centro es un indicador de cómo ha evolucionado la atención a las personas en Alcaza. De no tener recursos o de tener unos recursos simplemente voluntaristas, gestionados por los padres, con la mejor intención y con la máxima voluntad del mundo, a tener unos recursos en los que estamos dando empleo a un montón de chicos y chicas jóvenes, profesionales, pero además estamos atendiendo a un montón de familias y personas afectadas que les damos seguridad, les damos la seguridad de que desde niños hasta que son mayores tengan o no tengan familia que se hagan cargo de ellos, aquí están las administraciones para poder atenderlos. La creación de la residencia para personas mayores con discapacidad intelectual que aloja a personas procedentes de toda la comarca ha significado un aumento notable de la capacidad del centro, con nuevos recursos como el aula con ocho plazas destinadas a personas mayores de 50 años que utilizan el centro ocupacional. El Frida Kahlo comenzó su andadura con ocho personas atendidas por tres o cuatro profesionales y ahora cuenta con una plantilla de 16 personas para atender a 72 usuarios. Y eso nos ha ido marcando un reto constante porque cada usuario que se incorporaba era un problema que traían consigo y que había que asumir y que los profesionales, a base de mucha dedicación y de mucha organización, pues hemos ido manteniendo la actividad y mejorando los programas, con lo cual la experiencia que estamos teniendo ahora pues es muy importante. Y la verdad es que todo lo que sea un poco de cariño con ellos es quizá lo que más recompensa, la satisfacción de que este tipo de cosas que cuestan un enorme esfuerzo de todo tipo, pues luego tienen la compensación de que esta gente sabe que tienen ellos y sus familias saben que tienen a las administraciones detrás. Con esta entrega de obsequios se inicia el periodo navideño para los usuarios del Frida Kahlo con un mes como diciembre que se inició con la Semana de las Personas con Discapacidad y que por tanto ha supuesto un inusual programa de actividades para este centro que cuenta actualmente con el centro ocupacional, el aula de mayores de 50 años y la unidad de afectados grandes.